¡Hey! ¿Qué tal? Aquí es Resupai1 y estamos de vuelta con Sengoku Basara 2 Héroes y bueno, vamos a subir un gameplay de Itzuki y ya este va a ser el primer gameplay de 2014 así que vamos a ver cómo empezamos el año y feliz año nuevo a todos y a todas a ver qué tal os va a todos así, yo espero que bien a ver si hay suerte y que no nos vaya mal como es en 2013, más o menos y bueno, yo estoy contento porque ya en enero pues el 23 ya sabes Sengoku 4 y ya tengo ganas de tenerlo y bueno, pues vamos a empezar vamos a darle aquí y vamos a ver está aquí esto es por petición suscriptor, ¿vale? así que como siempre, si queráis me va a decir y bueno, lo de seleccionar fases pues voy a ver cuál pongo, ¿vale? bueno, pues vamos a poner este escenario mismo que es de un tío que creo que muere en el primer capítulo de Sengoku así que es un matado y vamos a ver qué tal sale que Izuki la verdad que me gustaba un montón antes cuando jugaba la Play 2 a los primeros en Goku pero ahora ya, pues como hay más variedad de personajes de esto, pues ya ha cambiado un poco bueno a ver vamos a quitar esto vale como siempre las técnicas vamos a poner o sea, esta sería la primera ahí se ve en pantalla que lanza un martillazo y como siempre si lo mantienes pulsado pues hasta va arriba y para el suelo esta que hace así como un tornaillo y le da pero bueno esta que es de las que llevo equipadas pues que es de mis favoritos suelta el martillo va corriendo así y pega dos ties muy rápidas y es muy bueno la parte así va más rápido sin el martillo y todo esta que bueno para arrastrar un poco los enemigos para quitártelo encima si hay mucho o si quieres llegar lejos está al nivel máximo esta la verdad que está chula pero no o sea los enemigos no te van a dejar hacerla esta si que es demasiado lenta esa creo que contra más cargas el martillo se agranda más no sé y esta que va soltando muñecos de nieve ahí espero que vaya que tampoco vale los martillos bueno tampoco tengo tantos conseguidos vale este sería el suyo este que es como un tambor ahí raro el de hielo y el que llevo ahora pero bien que no está mal que no está mal eh los accesorios estos son como cola así que le pone que sería esto que parece así un zorro y así como un tigre está gracioso en verdad pero que bueno bueno pues aquí tenemos la primera ropa la segunda si rosa yo que sé tampoco está mal la tercera como una abeja y bueno yo voy a jugar con con la primera que es la que más me gusta y el accesorio este que le da más defensa y bueno el objeto especial de Shuki creo que la técnica esa que suelta el martillo y va ella corriendo pues lo tiene siempre o sea que el martillo no vuelve y ya pero bueno ya vamos a empezar a jugar así que vamos a explicar las cosillas como siempre es un poco lenta así que vamos a ver que tal sale pero las opciones que mete son muy buenas vamos a ver a ver si se calla el tío este bueno aquí no hay lo de correr más rápido así que esa es la putada que yo veo en este juego que no puedes correr más rápido y tienes que ir así todo el rato pero bueno os enseño lo del cuadrado ¿vale? haría todo esto ahí y bueno esto no tiene muchas que enseñar pero bueno y la que tengo equipada sería esta ahí que es lo que yo digo que puedes correr así todo lo que quieras y levantando al cuadrado para que vaya pegando así un buen rato ¿no ves? así y luego para volver hasta que vuelva el martillo ¿vale? ahí está y vamos a ver la siguiente sería la bola nieve que tampoco es muy mala pero bueno y ahora cuando adelante un poquillo pelín ahí pues hago la super bueno la ult para que la veáis que está es muy buena la ult de esta ¿vale? como veis la técnica esta de soltar el martillo pues tampoco está tan mala pero para mí es de la mejor ahí hasta que te hasta que te devuelve el martillo pues bueno ya no es ese tiempo pero cuando te devuelve te corta el rollo un poco que eso es lo que yo veo un poco injusto pero y aquí pues voy a hacer la ult ahora esto aquí más adelante que lo mate a esto y aquí vamos a hacerla ¿vale? me doy al círculo ya que la tengáis de la última mejor más vida que quita y de los que de la técnica que hace más daño o sea más combo y bueno voy a hacer así un poco más como sería ya la espalmamos por el jefe es que es un poquillo lente y tampoco quiero tardar mucho en hacerlo y bueno en el siguiente vídeo que subiré lo más seguro que será pues de el utage que creo que era mori 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 así que veremos que tal sale y después el de oda no mori bueno me va a dar pa y ya va a ir mala la cosa ahí ahí no es mala pero le falta eso rápida pero bueno tampoco está y ya está así que ya voy a matar a todo esto y seguiré para adelante así que nos vemos ahora por el jefe vale vale pues ya hemos llegado al jefe y aquí está el tonto este nos lo vamos a cargar ahora vamos a ver lo voy a hacer en la ulti si veis que me cuesta un poco es que también está bien difícil que esto no me cuesta es normal más como en otros vídeos vamos a ver aunque ahora cuando le quite hasta la mitad de vida creo que ahora sale un vídeo y se recupera toda vida pero bueno es que es de la manera más fácil quitarme esta media vida y que aparezca el vídeo ahora de todas maneras cojo esto y cojo unos cuantos de estos de basara y ya tengo otra vez basara así que tampoco pasa nada vamos a dejarlo que si quiere que juegue con los soldados ya le sale un vídeo así que suelta dinero el tonto pero bueno y sale y mis compañeros son malos ahora pero bueno no pasa nada la voy a liar ahora pero para ahí está le he dopado y le voy a hacer la ulti se la comió entera así que muy buena y va a morir otra vez como en el anime es que el pobre macho yo pensaba que era muy bueno y nada más en el primer capítulo mata a Misukide y yo pues vale vamos veamos esto lo tengo control a Ico vamos a esperar a que se acabe lo de doparse que si no no va el auto es que mete el cabrón la verdad no es malo aquí en el juego le han puesto bastante normal malico pero lo que es todo da más como veas vamos a ver estoy esperando a que se me recargue el basado pero bueno y ahora antes de que se me olvide voy a enseñar lo que hace Hisuki con las ensaylas o sea como se ríe y todo eso vale me lo quiero cargar normal porque si hago la ulti no me da tiempo de enseñar los ensaylas ahí está esto sería los ensaylas vale ahí está o sea se pone así ya tampoco tiene más cosas aquí tiene su vídeo ahí la tenéis no sé que me hubiese gustado que hubiese salido el Senko Kugasasa Muray Hero o en el Utage o en el 4 pero ok que bueno que creo yo que han querido renovar igual que pasó con los personajes estos Xavi el Nuhime el del Arco que ahora no me acuerdo el hijo el de las dos palas no sé unos cuantos pues dijeron vamos a renovarlo y por eso y por eso metieron ahí al Kanbe Tsurujime Magoichi y todo eso pues bueno para quitar a estas a este a estos dos y a estas pero bueno ya no está mal y estos dos por favor que son malísimos y bueno como os he dicho ya el próximo gameplay será en el Utage con Mori Motonari vale así que nos vemos en la próxima hasta luego Here we go